Saben que las guitarras resolverán el dilema de la muerte y habrá siempre más palabras para arrojar a esta acequia por las tardes. Giran la llave en silencio y están del otro lado. Carlos Gardel y José Razzano arrullan lo que está por nacer. Salen espejitos, misteriosamente turbios, que derraman brillo contra la luz. Hay una voluntad criolla que trama la guitarra y se les trepa a la boca. Y cantan. El chorzal heredera y siembra cositas de la vida que lo harán inmortal. En los patrios familiares de la pampa del desierto. Y las palabras en su boca son lo que las palabras y el canto quisieron ser. Subiremos a las terrazas para esperar que las palabras lleguen del cielo mostrando su panza blanca mientras caen lentamente, balanceándose. Y entonces habrá palabras para comer. Bajaremos a la calle con la boca, con la camisa, con las manos ensangrentadas. Llevaremos orgullosos la marca colorada de la poesía. Y nos lavaremos la boca encantada en la misma acequia. Después, sacaremos del bolsillo palabras deliciosas como angustia o álamos. Manjares que reservamos para saborear con más tiempo frente al vacío, rodeado de esta herencia más de un siglo después. Y yo lo hago muy bucoso porque creen que nuestras relaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán el interés de los entes sociales en que el dará. ¡Gracias! 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 Hora de sufrir con tanto Que Dios le consiga gloria Hora de sufrir con tanto Verdaderamente para nosotros es una noche más que especial Porque después de 20 años podemos estar en este escenario con nuestro proyecto Y me parece que ha sido buena la espera Y ha sido muy positivo también Entonces Es un repertorio difícil Música muy difícil, música que hay que respetar Música que hay que estudiar un poco también Así que espero que sea de su agrado nuestro espectáculo Un poco fuera de lo que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo Pero obviamente con la hermandad musical que tiene La obra de Garri Razzano con nuestro folclore cristiano Eso es lo que hemos querido nosotros hoy día en esta sala tan especial Presentar Obviamente con nuestro disco también Así que muchas gracias a los amigos por venir A los grandes amigos por venir, por apoyarnos Después vamos a mencionar algunos De los cuales Tenemos un agradecimiento eterno ya Por todo el apoyo que nos han dado Para poder llegar hasta este lugar Y poder hacer posible esta hermosa noche Muchas gracias Por venir a todos los amigos Una milongra de música de Ángel Agostino Y la letra de Enrique Cabícamo Del año 46 Posterior al grupo obviamente Luego hicimos la pastora De Saúl Salinas Compositor sanjuanino De 1918 La grabación de Garri Razzano De 1918 Y ahora vamos a seguir con La tropilla De Mario Pardo Y Santiago Roca De 1918 La tropilla Que monto De reservados De reservados Son golpeos Tordillos Como mis años Como mis años Y la llego madrina Marre le grita Marre le grita Que las penas Que las penas Que mi alma Lleva escondidas Las escuelas que yo uso A mi floreo A mi floreo A mi floreo A mi floreo A la fría no reluce Mis zapateros Mis zapateros Mis zapateros Sus rodajas ya no hincan Porque yo pienso Porque yo pienso Qué cobarde Qué cobarde Quien quiere Los indefensos Y los pasos que pongo De cabecera De cabecera Cabecera A mi lado Me tiene La noche entera La noche entera Hasta que me sorprende La madrugada La madrugada Abrazao de quillado Y peor en nada Y peor en nada